Me dedico a la música, entonces, y empecé a hacer varios sueños, realidad en esa tierra, desde muy chica, desde los 18 años de edad, en el teatro tuve presentaciones, en el teatro José Rosas Moreno y demás, pero siempre respaldada y apoyada por mi hermano, quien adoptó como la figura de mi segundo papá. Entonces, pues al perder a mi papá, pues yo dije, bueno, tengo mi otro papá, tengo mi hermano, mi soporte también, mi pila, y siempre hablábamos los tres cuando nos tomábamos un tequila, o ya sabes, las reuniones familiares. Claro, claro. Siempre acabábamos los tres hablando de la vida, de la muerte, del más allá. Qué chido, con unos tequiles. Claro. Qué chido. Y entonces, ellos dos, me acuerdo muy bien, tengo esa imagen que siempre mi hermano le decía que si mi papá muría primero, mi papá iba a venir a decirle lo que era la muerte, y le decía que si mi hermano le decía, pa, pero si yo me voy primero, yo voy a venir y te voy a decir. Entonces, pues así quedó, esas son, pues como datos curiosos, lo que a continuación, lo central, que voy a platicarles. Entonces, mi hermano se queda a vivir en Lagos de Moreno, yo me quedo aquí en Zacapu, de que me tuve que regresar a cuidar a mi papá y pasa todo. Y se atraviesa lo de la famosa pandemia. Ajá, marzo. Entonces, el 10 de abril era el cumpleaños de mi hermano, entonces yo iba a viajar a la ciudad de Lagos para festejarlo, le estaba organizando una fiesta sorpresa. No se pudo, no pude ir. Entonces, en mayo, él viene para el 10 de mayo, puede viajar para acá por medio de un sobrino que se dedica a los transportes, porque no había salidas de camiones ni de aquí para allá, ni de allá para acá, ni Morelia, nada. O sea, ¿se acuerdan? Entonces, ¿te acuerdas? Estaba varado. Bueno, entonces, él viene y esos días fueron, duró dos semanas aquí, fueron como muy claves. Entonces, yo cuando se va, siento algo muy extraño, con ganas de abrazarlo. Todos mis hermanos le decían que no se fuera, que ya se quedara aquí, que lo necesitábamos. Lo que nunca se tomó fotos con todos nosotros, fue y imprimió las fotos que se tomó con mi mamá el último día. Entonces, fue algo así como una sensación muy extraña. Y eso fue en mayo, y se llega el 4 de julio. Un sábado 4 de julio, estábamos aquí con sobrinas, mis hermanas, conviviendo, y él le marca a una de mis sobrinas y nos lo pone en altavoz. Entonces, le dice que nos saludara, todos le hablamos, y fue así, pero fue algo muy extraño. Esas veces que no quieres cortar una llamada con alguien. Y de repente nos dice que se le iba a acabar la batería, que ya al día siguiente se comunicaba con nosotros, y así quedó. Y entonces, alrededor de las 10 y media de la noche se van mis hermanos todos a sus casas, y me quedo, pues yo aquí sola con mi madre, me quedo en la sala. Y empieza una desesperación alrededor de las 10 y media de la noche tremenda. Una desesperación muy, muy, de esas desesperaciones asfixiante, como no sabía qué pasaba. Y destapé una botella de vino tinto, digo, bueno, ¿por qué me siento así? Si mi papá ya entendí que, pues él se fue, yo lo vi morir. Y se llega a las 3 de la mañana, y de verdad, la ansiedad siguió creciendo, y a esa hora subo corriendo a la azotea, y recuerdo que veo la luna así entre nubes, y empiezo a llorar como una niña. O sea, yo decía, ¿por qué? De verdad, yo me acuerdo que decía, ¿Por qué me siento así? Ajá, ¿por qué me siento así, muy desesperada? ¿Por qué? Si ya entendí la muerte de mi papá, esto no está bien. No pude dormir como hasta las 6 de la mañana, y a las 12 del día me levanto, recuerdo perfectamente que salgo a la tienda. Yo todos los días que salía al trabajo, a ciertas situaciones, todos los días lo primero que hiciera era marcarle a mi hermano por teléfono. Aparte de que era mi manager, pues era mi mejor amigo, mi papá segundo. Entonces, le marco, y me manda buzón su teléfono, pero ya había un presentimiento de por medio, muy extraño. Se llega el domingo, ese domingo 5 de julio, en la noche, y pues nadie sabía muy de él. Le pregunté a una de mis sobrinas, con la que también se comunicaba casi todos los días, con mi hermana mayor, y empezamos a tratar de investigar qué estaba pasando, porque él nunca dejaba de comunicarse con nosotros. Si se le descomponía el celular, nos mandaba inbox por un ciber, en Facebook, por cualquier otro medio. Siempre estaba la comunicación a todo lo que daba, ¿verdad? Claro que sí. Entonces, bueno, ya empezamos. No podíamos decirle a mi mamá, porque pues acababa de pasar el golpe fuerte de mi papá, y también de la muerte de una tía muy querida, de una prima de ella. Entonces, pues estaba devastada mi mamá, dijimos, ¿no? Y luego mi hermano era como, era el más cariñoso, el más efusivo de todos nosotros. Claro. Entonces, pues había algo ahí, algo que no nos gustaba. Y entonces se llega el lunes por la mañana, y empiezo yo a marcarles a la casa donde vivíamos, porque rentábamos cuartos, y empiezo a marcar a mis amigos, a la familia ahí de la casa. Oye, ¿no viste a Javier? Se llamaba mi hermano Javier con X. Era Javier. Entonces, no viste a Javier. Y empiezan a hacer memoria. Me dice una amiga, ¿sabes qué? Ya sí, lo vi el sábado a tales horas. Y le digo, ¿cómo iba vestido? Y ya empezamos. Su mejor amigo lo fue a buscar a su casa, y resulta que no estaba. Abre en el cuarto, y estaban todas sus pertenencias, no sé. Incluso hasta un celular conectado, pero no era donde traía su chip. Y pues ya para el lunes en la noche, pues ya. O sea, dijimos, ya algo le pasó. Y resulta que una de mis hermanas, y de la nada, creo que una fruta se le cae, eso no recuerdo bien, pero creo que también el domingo le movieron, creo que unas guayabas de la nada las aventaron de la mesa. Hechos muy similares a lo que pasó cuando mi papá iba a morir. Ajá. Que el día que aventaron la silla de ruedas, y que a mi hermano a él le movieron una cubeta, a mi otra hermana le movieron unas tazas, así nos pasó. Yo me sentí desesperada, a mi hermana ese domingo le mueven cosas, a mi otra hermana ve como si un humo, así como entre humo y sombra, se sienta en su cama, y se queda el hueco, y como que se desvanece el humo, y se sube el colchón como si ahí hubiera habido un peso. ¡Qué miedo! Ya sé, entonces, imagínate cómo empezamos a preocuparnos, y se llega el martes 7 de julio, y pues yo ya había contactado también amigos, abogados, andaban trabajando, investigando, buscando en las estaciones de policía, en los hospitales, y nos pasaron un video de una cámara donde estuvo también ese día, donde nos dijo que estaba, entonces vimos cómo iba vestido y todo, afortunadamente nos pasaron el video de las cámaras, pero de ese lugar, ya no volvieron a verlo, ni a saber de él, a la gente que habíamos investigado. Entonces, ese día, entra mi gata el martes 7 de julio, como a las 2 de la tarde, entra desesperada a la cocina, maullando otra vez, muy desesperada, como el día que mi papá murió, y por miedo a que mi mamá se diera cuenta de lo que está pasando, me volteó a ver con mi hermana mayor, y nos quedamos así como, y fue un escalofrío de, algo pasó allá. Entonces, eso pasa ese martes, a las 3 de la tarde, y a las 4 y media de la tarde, me marca una de nuestras mejores amigas que teníamos en común con mi hermano, me habla llorando, y me dice que ya había visto la fotografía de un asesinato, y que era mi hermano. No manches. Entonces, pues yo me volví loca, estaba en un parque, aquí que estaba cerca de la laguna, y pues yo quería así como que correr, gritar, no sé, y a las 8 y media de la noche, me habla un abogado, pues para darme, pues desafortunadamente, la noticia de que, efectivamente, había un cuerpo que coincidía con todas las características de mi hermano, su ropa, sus rasgos físicos, y en el Cenefo, en Lagos de Moreno, en el sistema forense. Entonces, pues yo, o sea, me volví loca, la verdad, así de, dije, ¿qué voy a hacer? O sea, primero mi papá, y las circunstancias.